Una producción de FM100, radiometre para su ciclo La historia de la Argentina que no miramos ni locos Hoy presentamos, el capítulo de hoy Nos encontramos nuevamente en la provincia de Perón Una vez más Leyendas mapuches y querandíes Sacaban un manto de oscurantismo a tantos años de desvelo historial El junco, también conocido como Hurreris Pelujulenius Es uno de las víctimas más terribles Del pájaro Semble o pájaro Trucho Dulce Él, junto a una variedad de trunis Pequeñas aves migratorias Que comen pan de centeno Vuelan de sur a norte Y cuando quieren dar la vuelta Lo hacen de norte a sur Las mujeres más listas de la tribu de la provincia de Perón Recolocaban un fruto que era muy rico en sustancias alimenticias El chúrdano La base importante para Ese postre típico de la Patagonia El flan de chúrdano También llamado Croncobroso Los arqueólogos modernos Luego de amplias excavaciones Encontraron utensilios de alfarería Que eran utilizados Para las comidas de los indígenas Entre ellos Abundaban Las chauchas Indígenas De la tribu Piti Las chauchas Eran utilizadas por Los indios Para pescar Animales herbívoros Con pequeños anzuelos Que hacían Con cordeles de cardamomo Momificados Era común en los rituales De estos indígenas En la provincia de Perón Reunirse alrededor del fogón Para festejar el triunfo del día Algunos festejaban la casa Y otros la comida Los más pequeños Recordaban algunas leyendas de los mayores Cuentan que el hombre blanco Llegó a estas tierras Y trajo lentes ahumados Y camisas De villela para todos Junto con ellos Llegó La enfermedad La mete Epío El ame Y diversos problemas De orden político Que pudrió Todo entre la indiada Esto fue una producción de FM100 Radio Mitre Para su ciclo La historia de la Argentina Que no miramos ni locos Hasta nuestro próximo encuentro